Música Bueno, lo que vamos a realizar hoy son unas cejitas en pelo a pelo teniendo en cuenta que llevamos una base anterior una base con la que la usuaria llegó y la vamos a camuflar todo tipo de piel se trabaja de una manera distinta y de acorde dependiendo de una enfermedad que sufra ya sea cicatrización en queloide, ya sea diabética o sea hipertensa ya todo depende como de eso entonces lo que vamos a comenzar a hacer con ella es aplicarle una anestesia vamos a tener en cuenta que la anestesia que siempre se aplica es totalmente tópica nunca inyectamos ya que es un procedimiento que se realiza sobre la primera capa dérmica y no necesita ningún tipo de inyección un diseño previo para que la persona vea bajo las morfologías de su rostro lo que vamos a proceder es a mostrarle a la usuaria como le va a quedar más o menos también vamos a depilar los vellitos que sobresalen de las cejitas en general primero que hacemos son trazos encima de la piel en la primera capa dérmica nunca nunca se maneja tintas de tatuaje siempre lo que manejamos para esto como tiene una duración de año, año y medio es realizar con pigmentos a bases naturales nada que tenga plomo para poder que la duración y el color cuando caiga sea muy diferente entonces acá vamos a comenzar a trazar de una manera muy sutil y natural cada parte de la cejita de ella para poder que así me le empiece a dar horma y le empiece a quedar un poco más sutil la ceja recuerda que esto se hace para las personas de poco vello y las personas que les gusta verse natural en su día a día también se realiza lo que es sombreado, mixto, efecto polvo en este momento lo que hacemos es volver a aplicar anestesia después de haber trazado la ceja ¿para qué? para poder que le absorba más la anestesia después de eso colocamos otra vez papel osmótico para poder que se conserve el calor y pasamos a realizar el pelo a pelo de la siguiente ceja es adermo pigmentarla que es con una punta de una agujita que lo cual hace es terminar de perfeccionar y pulir cada vello para poder así que cuando caiga la costra de la ceja se nos pueda quedar notando acá lo que hacemos es trazar vello por vello de una manera sutil sin ir a aporrear la piel al acabar acá volvemos a pulir con la cuchilla esos pequeños vellos que quedan por fuera acá al culminar con la realizada de las cejas pasamos a aplicarle un poco de pigmento para poder que absorba y esto sea lo que nos bote al paso de del proceso de sanación de la piel lo dejamos un momentico mientras le decimos a la usuaria sus cuidados recuerde que para poder cuidar las cejitas no es necesario aplicar un hidratante o una crema que contenga una vitamina si a veces es mejor dejar sanar la piel solita por sí sola que ella suelte su propia melanina para poder que así quede más pigmentada la ceja es recomendable que se me limpien con un algodón húmedo de agua si tres o cuatro veces al día durante seis días en un mes deben de tener en cuenta que debemos realizar un retoque para terminar de pulir y perfeccionar la horma de las cejas después de eso más o menos durante año año y medio es la duración para que vuelvan a hacerse un procedimiento de estos igualmente si se quieren aplicar un hidratante se pueden aplicar aceite de coco si que también ayuda al paso de los seiditas cae una costra la costra al caer ya deja las cejas más claras más naturales y más delgadas que es lo que siempre buscamos que una ceja quede lo más natural posible amigos de conectados espero que les haya gustado estos son los procedimientos que nosotros realizamos en la ciudad de medellín y traemos para ustedes a canurrao para poder que vengan y nos visiten recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como cristianrueda-bajo o puedes hablarnos al número de teléfono 301-674-713 Reis.